Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Real Club Deportivo Mallorca está feliz, muy feliz, con el rendimiento de uno de los jugadores de moda de la Liga Santander, el delantero Kosovar Vedat Muriki, pero ya son varios equipos en la Liga quienes empiezan a tomarlo en cuenta. Un ejemplo claro es el Sevilla Fútbol Club quien está preguntando las condiciones para ejecutar su fichaje en este mismo mercado invernal. Es información del gol digital y la vamos a desgranar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas. Un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues la buena noticia para el club mallorquín es que acaban de renovar al ariete hasta el 2027. La otra no tan buena noticia es que no pudieron aumentar su cláusula aunque aún no ha sido desvelada. Sin embargo, fuentes cercanas al cuadro vermellón indican que su cuota de rescisión está entre los 30 y los 40 millones de euros. Mucho dinero para el Sevilla Fútbol Club, pero bueno, si es cierto el dato de la cláusula de Moriquí, igualmente en el Mallorca se empiezan a preocupar y de ello vamos a hablar a continuación. Antes déjame decirte que si quieres estar enterado de toda la actualidad en clave Sevilla Fútbol Club, oye, motivo además para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues aunque 30 o 40 millones sigue siendo una cifra alta para el conjunto de Nervión, harán el esfuerzo si verdaderamente quieren fichar al goleador Kosovar. Y es que esta temporada ha jugado 957 minutos en 11 partidos en donde ha anotado 7 goles y ha dado una asistencia. Números de locos. Claro está que en todos ha sido titular y ahí está la clave de su rendimiento. De hecho, en el Mallorca Sevilla no estuvo Moriquí y cómo le echó de menos el conjunto local. Y si le preguntan a su técnico, a Javier Aguirre, Moriquí es su mejor jugador no solo en la parcela ofensiva, sino de todo el esquema táctico en general. El solo hecho de pensar en su salida provoca un fuerte dolor de cabeza para el míster mexicano que va escalando de a poco en la tabla de los goles del ex de la Lazio. Y en el derbi se pudo evidenciar que al Sevilla le hace falta un delantero al mejor estilo de Moriquí con el Mallorca. Y es que, aunque fue un partidazo el que protagonizaron este pasado fin de semana Sevilla Fútbol Club y Real Betis, aparte queda el Sevilla Fútbol Club 1, Real Sociedad 2, del cual creo que no se pudieron sacar grandes conclusiones teniendo en cuenta que pasada la media hora de partido el conjunto de Jorge Sampaoli se quedó con 9, En el derbi la radiografía analítica es que al cuadro de Nervión le hace falta un delantero más eficaz. Y un ejemplo claro es que en el gol del empate, y el que casi le da la victoria a los de Sampaoli, lo tuvo que hacer un mediocampista. Ni Rafa Mir, ni Lamela, ni Torres, ni mucho menos Papu Gómez pudieron batir la red contraria. Jorge Sampaoli dice que el delantero Kosovar le caería muy pero que muy bien a su esquema, y Monchi ya está mirando si se puede llegar a un acuerdo con el conjunto balear. Lo más probable es que se ciñan a su cláusula, ya que se trata del mejor jugador hoy por hoy y con diferencia que tiene el Mallorca, y además el dinero no caería mal para el plan de fichajes de Anguirre. A mí Muriki me encanta, no se sabe públicamente cuál es su cláusula, pero desde luego que si fuera menor a los 30 millones de euros, me lanzaría de cabeza a por él. Cómo se ha adaptado la liga y cómo juega el Mallorca cuando está Muriki arriba. Un auténtico espectáculo. Así es, por lo menos como lo veo yo, pero ¿cómo lo ves tú? Te leo evidentemente en los comentarios, y es que tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Sevilla Fútbol Club, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder escoger entre varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Muchísimas gracias, como no, de todo corazón, como siempre, por seguirnos. Gracias.